¿Qué tal Freaks? Bienvenidos a este nuevo video de su canal de Scruffy Looking. Hoy es May the 4th, hoy es 4 de mayo, así que hoy es día de Star Wars y por lo tanto les tengo un video especial. Disculpan ustedes las fachas, pero es que está haciendo muchísimo calor y ando muy apurado acabando el proyecto que les voy a mostrar. Que es este, es el casco quemado de Vader, como lo vemos en el episodio 7, así que empecemos. ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. Lo cual es un precio descabellado para nosotros, bueno, al menos para mí. Así que no es posible conseguir ese casco, pero pues aquí les mostré cómo pueden hacer el suyo de manera extremadamente barata. Invertí extremadamente poco en este casco y quedé muy contento. Espero que se animen a hacer su propia versión de este casco de Darth Vader. Cualquier duda estoy en la caja de comentarios para asistirlos. Eso es todo por el día de hoy. Sigan disfrutando de este día de Star Wars, al igual que yo lo voy a seguir haciendo. Yo soy Rupert, este es Scruffy Looking y recuerden, do or do not, there is no try.